saludos formas de vida consciente hoy veremos la interfaz y configuración de adobe animate desde cero no olviden dar like suscribirse y activar notificaciones para crear un proyecto debemos irnos a archivo y nuevo o también podemos utilizar el atajo control n nos aparecerá esta ventana de diálogo en la cual determinamos el ancho y el alto de nuestro proyecto o de nuestro lienzo para esta ocasión estaré utilizando 1920 x 1080 o full hd también debemos determinar la velocidad de fotogramas por segundo o frame rate para coincidir con el estándar de animación tradicional vamos a colocar 24 luego damos al botón crear una vez creado nuestro proyecto podemos dirigirnos a ventana y espacios de trabajo acá podemos elegir la plantilla que más nos convenga de inicio vamos a estar con la plantilla de conceptos básicos para conocer bien la interfaz en la parte superior tenemos la barra de menú con pestañas que nos darán diferentes opciones para trabajar con el programa y los objetos en la parte principal tenemos nuestro lienzo de trabajo que será el equivalente a nuestra mesa de dibujo en la parte superior tendremos las pestañas de todos los trabajos abiertos al lado izquierdo tenemos la barra de herramientas cada herramienta tiene sus variaciones en caso de que aparezca una pequeña flecha desplegable al lado de la herramienta si damos clic prolongado nos da las opciones de cambio también existen herramientas que no se muestran en una primera instancia en el programa para ello podemos dar clic en esos tres puntos y acceder a esas otras herramientas en la parte derecha tenemos nuestro panel de propiedades donde en función a la herramienta o al objeto seleccionado podremos cambiar las mismas si es que no tuviéramos una selección realizada nos muestra las propiedades generales de nuestro proyecto en este caso el ancho el alto y el frame rate también podemos cambiar el color de fondo podemos intercambiar el panel con otras opciones en este caso la biblioteca que será donde podremos importar recursos externos y aparecerán también los recursos internos generados en el mismo programa en la parte de abajo del programa tenemos dos secciones muy importantes la primera que es el panel de capas donde iremos creando nuestros dibujos y separándolos justamente en niveles luego tenemos nuestro timeline o línea de tiempo lugar donde aparecerán los fotogramas para animar y podremos hacer la reproducción intercambiación e interpolaciones en adición agregaremos dos paneles más que son muy importantes utilizaremos el espacio de acá vamos a seleccionar este panel de activos que ya tiene elementos presentados clic derecho y cerrar ahora nos dirigimos al menú ventana vamos a buscar la opción color y le damos clic nuevamente a menú ventana buscamos la opción muestras y damos clic una vez más nos dirigimos al menú ventana y buscamos la opción escena estos paneles serán utilizados en el flujo de trabajo así que los integrar de una forma más asequible en en principio podemos activarlos o desactivarlos con los atajos que nos aparecían en el menú ventana en el caso de escena podemos presionar shift f2 para desaparecer o aparecer en el caso del panel color control shift f9 para desaparecer o aparecer para el panel de muestras control f9 pero yo quiero integrarlos de manera permanente como opción al lado de las propiedades para ello debemos dar clic en el nombre del panel en este caso el de muestras y arrastrarlo para soltarlo en esta parte puedo hacer lo mismo con el de color doy clic arrastro y suelto doy clic arrastro y suelto si necesito cambiar el orden doy clic y lo adelanto ahora voy a personalizar la barra de herramientas para ello me aproximo a este borde doy clic y arrastro para hacer que la barra esté en dos columnas luego voy a dar clic en esos tres puntos y vamos a elegir algunas herramientas por ejemplo puedo elegir la cámara dar clic arrastrar y soltar en esta parte lo propio con el resto de herramientas para complementar las de dibujo utilizaré anchura clic arrastro y suelto clic arrastro y suelto para tener la herramienta bones en esta parte puedo arrastrar las otras también clic y suelto clic arrastro y suelto clic arrastro y suelto clic arrastro y suelto también puedo hacer la operación contraria arrastrarla de acá y soltarla en su posición para que ya no me aparezca en la barra mientras la opción de tres puntos esté activada puedo reordenar las herramientas en este caso por ejemplo voy a utilizar este pincel y llevarlo al lado de los otros pinceles una vez conforme con cómo esté mi barra de herramientas puedo dar clic en los tres puntos y terminar esta edición ahora veremos algunas opciones básicas del programa primero el zoom está a un 100% sin embargo puedo dar clic acá y elegir la opción ajustar ventana también puedo escribir manualmente el zoom que quiero o ir bajando de a poco con estas flechas también puedo presionar control y rotar la llanta del mouse para hacer zoom y si presiono el clic central del mouse puedo deslizarme en el espacio de trabajo otro aspecto importante es esta opción de rotar nuestro lienzo le doy clic y automáticamente me habilita esta herramienta con la cual puedo dar un clic prolongado y rotar mi lienzo como si fuera una hoja de papel si quisiera anular este efecto de rotación puedo dar clic a la opción o botón de lado centrar escenario y regresa a la normalidad también tendría que regresar a mi herramienta básica o con la que esté trabajando también puede ocurrir que en ocasiones partes del escenario o algunos personajes estén fuera de cuadro como en este caso observamos bien la delimitante de encuadre de nuestro lienzo pero si nos incomodara la vista tenemos este botón para hacer el recorte esto no altera los objetos previamente elaborados solamente es un recorte visual si quiero anularlo desactivo la opción por último algo bastante útil más adelante será el zoom en la timeline que se realiza con este deslizador gracias por ver el vídeo no olviden dar like suscribirse y activar notificaciones